Música Que otras personas de talla baja, que tienen tal vez miedo, vergüenza de salir a las calles, decirles que no están solos, que somos de talla baja, podemos seguir adelante, podemos ser lo que queramos ser. Música Aunque estamos de diferentes tamaños, todos somos igual y más que todo también a la sociedad. Pedimos hoy y siempre en adelante, por el respeto. Música 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 Música